Este jaguar que estás viendo está siendo sometido a un programa que se llama enriquecimiento ambiental, lo cual sencillamente es estimular sus gestos más naturales, entre ellos la búsqueda y la obtención de elementos, en este caso para obtener pequeños trozos de carne a medida de recompensa. Todo esto para que el jaguar se desarrolle con sus mejores habilidades naturales, sometiéndolo a que force a trabajar como lo haría en la vida natural.